Estamos en la línea, tenemos ya en la línea, no es cierto, al general Gastón Rodríguez, el jefe de la región policial Lima. General, muy buenos días. Muy buenos días, señor Nicolás Lucar, un saludo a los televidentes de Exitosa. La situación en los últimos días con respecto a la inseguridad parece haberse puesto en extremo tensa. Hemos tenido casi cada día, ¿no es cierto?, enfrentamientos violentos, muertes de policías, balaceras. Ahora acaba de ocurrir una última, ¿no es cierto?, dos marcas han sido capturadas en una balacera en la avenida Huaylas. ¿Nos podría contar? Sí, efectivamente. Sí. Como usted dice, ha sido una semana bastante violenta, pero la Policía Nacional ha reaccionado en la gran mayoría de veces con eficiencia. El día de ayer, como usted dice, se presentaron dos marcas casi al mismo tiempo en la zona sur. Una en San Juan de Miraflores, por parte de tres individuos que le roban 5.000 soles a un señor que había sacado un préstamo, y la otra, la de Chorrillos, en donde los marcas a bordo de una motocicleta también roban 4.000 dólares y 13.000 soles. En ambos casos, la policía ejecutando el plan Cerco ha logrado la captura de toda la banda y la recuperación de la totalidad del efectivo. Ahora, General, una pregunta que es, digamos, absolutamente razonable con respecto a este tema de los marcas, es decir, la secuencia es por lo general la misma, ¿no es cierto? Personas que retiran dinero en efectivo y que son de alguna manera detectadas retirando ese dinero en efectivo y que luego son seguidas y asaltadas para quitarles el dinero. Y en muchos casos, incluso los delincuentes saben exactamente de qué monto se está hablando. Es decir, ¿saben cuánto es el dinero que esa persona lleva? Así es. Las marcas normalmente se producen de tres formas. La primera, en la que han habido algunos casos, es con complicidad de algún empleado del interior de la agencia bancaria. La segunda es cuando los delincuentes ingresan a la agencia bancaria y simulan una transacción, se sientan en la sala de espera y van visualizando a aquella persona que retira un monto en efectivo grande. Y la tercera es cuando esta persona que está adentro hace una seña al salir detrás de la víctima a los cómplices que se encuentran alrededor de los bancos. Por eso es que se está haciendo operativos permanentemente alrededor de las agencias bancarias y esto de una u otra forma está trayendo resultados en las capturas inmediatas también de aquellos sujetos que se dedican a la marca. Ahora, uno de los hechos más significativos de la semana es el asesinato de policías por estos delincuentes, ¿no es cierto? Y el ex viceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, ha dicho que él piensa que todos los policías prácticamente deberían usar chalecos antibalas porque están expuestos cotidianamente a la posibilidad de enfrentarse de manera sorpresiva a un enfrentamiento y por lo tanto deberían estar debidamente protegidos. A ver, en ese sentido nosotros ayer nos hicieron la pregunta también en algunos medios y las unidades que están permanentemente enfrentando al delito, es decir, las unidades operativas, todas utilizan chalecos, eso no solamente está normado, sino está también reiterado en disposiciones. Vale decir, el escuadrón de emergencia, las unidades de patrullaje, la subunidad de acciones tácticas, ¿cierto? Pero hay unidades que necesitan versatilidad en su accionar. Por ejemplo, el grupo Terna que tiene que subir paredes, deslizarse por el río Rimas, entrar a diferentes lugares de peligrosidad, en donde normalmente se reprime la delincuencia menor, es decir, los carteristas, los robos de celulares. Ese personal no usa habitualmente chalecos, pero también lo utiliza cuando se necesitan operaciones de riesgo y son apoyados por estas unidades operativas. Por eso es que el personal policial que enfrenta realmente en forma permanente el delito lo hace sí, se muñece de su chaleco antibalas, es una norma. Ahora, hay otro tema más que ha vuelto a ponerse sobre la mesa esta semana, que es la participación de extranjeros y particularmente de venezolanos en incidentes violentos, incluso en delitos. ¿Cómo se está enfrentando esta situación? Bueno, tenemos algunos casos en los que, como usted dice, efectivamente hay participación de ciudadanos extranjeros y, bueno, la aplicación de la ley es igual para todos. Se aplica la ley de acuerdo a la denuncia que se formula, purga en prisión. No, realmente nosotros estamos focalizando en diferentes jurisdicciones mapas del delito en donde también hay presencia activa de estos ciudadanos que se reúnen, pero obviamente tenemos que actuar de acuerdo a la normatividad vigente. No solamente los podemos intervenir o capturar porque se reúnen. Aquí en el Perú hay derecho a la libertad de reunión. Sin embargo, se pasa un control de identidad y si ese control de identidad no es respondido de acuerdo a la norma que exige el Perú, obviamente se comunica a migraciones, a extranjería y se les pone fuera del país como es la norma. Se les expulsa. Ahora, usted ha hablado, en general, acaba de hacer referencia a que hay, digamos, un diagnóstico de cuáles son los puntos críticos e inseguridad en la ciudad, lo cual supone una labor no solo de estar preparados para cualquier hecho que pudiera ocurrir, sino realizar una labor preventiva de vigilancia, de que las cámaras de seguridad no sirvan para ilustrar noticieros, ¿no es cierto?, de cómo robaron, sino cómo sirvieron para que los delitos no ocurran. Pero esto es imposible sin un nivel de coordinación con los municipios, con los serenazgos. ¿Cómo está avanzando eso? Bueno, realmente recojo su apreciación final porque es muy positiva. Asistimos casi todos los días a noticieros en donde utilizan, como usted dice, las cámaras de videovigilancia para presentar solamente las modalidades delictivas. Lo que se debe hacer es también coordinar para poder capturar a estas bandas, emplear todo ese material y utilizarlas adecuadamente en estrecha coordinación con los municipios. El día de ayer hemos asistido a una reunión presidida por el ministro del Interior en la sede del Ministerio, en la que el señor ministro ha visto por conveniente expresarle a los alcaldes la imperiosa necesidad de que una de las primeras acciones que hagan en sus respectivas gestiones es articular los medios tecnológicos con la Policía Nacional. Solamente hay ocho distritos que tienen interconectadas las cámaras con la Central 105 y eso es inadmisible porque afecta la capacidad de respuesta integral del Estado frente a un tema de delincuencia. Es increíble lo que usted cuenta. Muchas gracias al general Gastón Rodríguez por atendernos. Un saludo, señor Ricolás, a todos los televidentes exitosos. Y como siempre, seguimos trabajando la Policía Nacional. Muchas gracias al general Gastón Rodríguez, jefe de la Policía de Lima, ha estado con nosotros increíble, increíble. Solo ocho distritos coordinan con la Central de la Policía Nacional el sistema de cámaras de seguridad, de información y de monitoreo. Así no se puede enfrentar de una manera articulada a delincuencia. Y eso es una responsabilidad del alcalde de la ciudad. Es una responsabilidad del alcalde de la ciudad. Todos los días el alcalde debería estar con el jefe de la policía en Lima coordinando la guerra esta que tenemos contra la delincuencia.